Hola hola muy buenas noches queridos suscriptores como se pueden dar cuenta hoy vamos a hablar de nuevo de mercado pago porque nos acaba de dar una buena nueva y esto es una nueva pestañita que se va a llamar club de la lana o bueno no es una pestaña es una notificación que te llega cuando eres partícipe o cliente de mercado pago y cuentas con tu tarjeta ya sea física o digital con esto van a venir nuevos beneficios que vamos a ver a continuación y dice así únete al club de la lana con esto podrás recibir ciertos beneficios verdad nos habla de que podemos recibir un cashback o un dinero de regreso al hacer pedidos de crédito a través de la misma aplicación también nos van a regresar 50 pesos por cada dos pagos que hagamos con tarjeta física o digital en este momento ese apartado ya no aparece como tal físico y digital sino solamente dice con la tarjeta y esto debe de ser físicamente también te das derecho a dos retiros en cualquier banco digo en cualquier banco en cualquier cajero ATM obviamente te podrán cobrar comisión aunque diga que es gratis pero sería cosa de corroborarlo y obviamente te va a dar un rendimiento del 8% o más si tienes dinero tú invertido a plazo en la misma aplicación de mercado pago eso está súper genial porque te da mucho más que otros bancos el problema es que tienes que recordar que solamente puedes ingresar hasta 20 mil pesos actualmente para que te dé rendimiento puedes ingresar menos de hecho pero tu tope máximo son 20 mil pesos aquí en la parte de abajo dice que ingresando 4 mil pesos podrás hacerte partícipe de estos beneficios y también de esto que te muestro aquí en pantalla que son unos seguros unos seguros que vienen incluidos básicamente en los beneficios de esto del club de la lana donde tú podrás adquirir seguros de 2 mil y 4 mil pesos obviamente la cobertura cambia obviamente los pagos mensuales cambian pero si tú eres alguien que considere que estos beneficios tú los necesitas pues adelante contrátalos y me gustaría que nos contras tu experiencia de cómo te van con estos seguros ya que probablemente te vaya muy bien y quisiera que nos compartieras para que los demás pudiéramos decidir si contratar o no este tipo de seguros por lo pronto esto es todo por hoy amigos espero se unen al club de la lana y veamos juntos los beneficios que esto nos pueda tener más adelante les mando muchísimos saludos cuídense bastante hasta luego hasta la próxima y no olviden darle like a este vídeo